hola amigos bienvenidos a nuestro canal de joyas miriam mi nombre es paulo en esta ocasión vamos a estar con Joel Zarate para explicar el proceso de la fundición de cera perdida primero te voy a pedir que te suscribas nuestro canal que active la campanita para que cada vez que subamos un vídeo te esté llegando hola Joel cómo te va muy bien muy bien bueno vamos a ver ahora la segunda parte del vídeo de cómo se hace el proceso de la fundición cera perdida vamos a ver de cómo lo llevamos desde la cera a metal y bueno y van a dar la terminación de cómo quedan las joyas ok entonces vamos a ver el vídeo y lo vamos a ir explicando bueno Joel que estamos viendo ahí estamos viendo cómo se inyecta la cera en el molde de las joyas es una inyectora de cera y eso lleva una temperatura especial y una cera especial es para joyería es importada de brasil y más o menos tenés que manejarla en una temperatura entre 70 y 80 grados es importante que no esté fría porque no logra llenar el molde y que no esté caliente porque se llena de burbujas el molde y sale muy porosa la mercadería ahí estamos viendo el molde que en otro vídeo que le vamos a dejar aquí arriba para que lo puedan estar viendo mostramos cómo hacer el molde de caucho y ahí ahora es el segundo paso el segundo paso esto sería el armado del árbol se hace una base sería como un tronco de cera y ahí con un soldador que tiene obviamente temperatura voy derritiendo la cera y voy colocando uno por uno y ahí ya estamos viendo cómo va quedando terminado es importante que las piezas se pongan siempre en diagonal para la hora de fundir y tirar el metal cuando se da vuelta caiga y se llenen completamente que no se toquen también la cera es importante que no se toquen que tenga un espacio también para que cuando coloquemos el revestimiento que ahora lo vamos a ver a la hora del secado seque bien y no quede húmedo ni nada y ni se toquen ahí estamos viendo bueno cómo se hace el preparado del revestimiento se hace con agua también a una temperatura especial ahí yo ya había pesado la cantidad necesaria y bueno estamos viendo un poquito más rápido cómo es el proceso del batido lo ideal es que quede como un yogur cremoso y no quede ni aguado ni muy espeso tiene que quedar en ese que esa forma cremosa para que no se seque ni muy rápido y no tarde mucho tampoco en secar está bien que no quede nada de grumo por eso el batido es intenso y tiene que ser también rápido no se puede pasar más de un periodo de seis minutos en hacer toda la preparación y acá vemos que hay una bomba de vacío donde le sacas el aire lo que sería de todo el aire y las burbujas para que el revestimiento quede lo más liso posible lo más fino a la hora de llenar el tubo no no queden burbujas ni nada de eso ahí estamos viendo cómo se tira el revestimiento en el tubo para que se hace llena hasta el tope y después nuevamente se le hace el vacío para sacar toda la burbuja y que no quede nada nada de aire adentro del tubo que las piezas salgan perfectas como están en la acera estamos viendo como lo tiró muy lentamente porque las eras son muy débiles y la idea que no se rompa nada que sea todo muy cuidadosamente ahí se llena hasta el tope y ahora nuevamente se le pone la tapa y con una bomba de vacío a presión chupa cuántos minutos le das lo ideal lo ideal es dos minutos a la mezcla y dos minutos nuevamente cuando ya lo tenemos adentro del tubo al revestimiento bueno ahí estamos viendo como es el aire que se le he sacado de todo el revestimiento como se va haciendo las burbujas y la bomba de vacío se escucha el sonido ahí está el sonido el sonido que sale el aire sacó toda la burbuja y el revestimiento quedó súper súper liso ahí ya lo dejamos un secado lo mejor es de tres horas cinco horas de secado ok se deja cinco mejor y si es un día soleado se puede dejar tres si hay mucha humedad lo recomendable dejar un día entero ahí estamos viendo un horno y cuántos tubos ingresan en ese horno y en ese horno más o menos entran entre seis y ocho tubos bastante grande ahí ya vemos el horno caliente y ya está ahí lo dejamos más o menos seis horas seis horas y media y esta llana está la temperatura final que es más o menos 700 grados ahí mostramos ahí mostramos están 700 grados pero estás preparando la granalla para fundir no en otro vídeo que vamos a hacer junto ayer también vamos a enseñar aleaciones del metal como se funde y las aleaciones del metal y ahí ya está fundiendo si estamos fundiendo está preparando todo para preparando todo para fundir y obviamente el horno lo dejo prendido hasta último momento porque en el instante que se saca el tubo y lo lleva a la bomba ahí en ese instante pierde más o menos unos 70 80 grados entonces lo dejo en 700 para que llegue a 650 630 que es la temperatura de función se prende la bomba de vacío como se ve y ahí ya con el metal listo como esté todo bien bien se tira todo de una la bomba de vacío lo que hace es al tubo lo presiona y el tubo tiene agujeros en la costa entonces todo ese aire que queda dentro hace que el metal caiga y rellene todas las piezas para que salga todo super completo y obviamente que eso dejamos un periodo de al otro día que se enfríe vamos haciendo de pero lo que vamos a encontrar acá es el arbolito que vimos hecho en cera lo mismo pero ya en metal de plata y automáticamente al tirar el metal se transforma todo lo que era cera obviamente que con el calor del horno la cera desaparece queda en el molde del revestimiento todo armado igual y bueno al inyectar el metal sale todo el árbol igual y como estaba pero todo de metal y vemos como le voy sacando de a poquito un martillo al revestimiento para limpiar y liberar bien las piezas y después de a poco ir sacando una por una ahí estamos viendo cómo ya quedó un poco más limpio ya libre de revestimiento un poquito y acá estamos a vamos a empezar a hacer y sacar pieza por pieza lo hacemos bien desde el borde acá es la clave de la colada en cada pieza si no existiera la colada no podríamos sacar y no inyectar el metal hacia cada pieza y también ahí se ve la importancia del tronco es la base donde entra todo el metal y que sea grueso es importante para que para marrion para que se pueda esparramar bien y entre el metal con fuerza hubiésemos un tronco finito nos llegaría a llenar todo ahí vemos cómo sale casi todo completo es muy poco lo que lo que puede llegar a fallar una o dos piezas pero más o menos un tubo grande como estos lleva más o menos 450 gramos de metal y más o menos entran entre entre 80 y 90 piezas dependiendo el tamaño obviamente estos son anillos finitos pueden llegar a entrar hasta 90 añitos bueno ahí ya estamos viendo cómo es después de haber pasado las piezas por ácido haber merillado pulido eso tal vez en otro vídeo lo mostremos cómo quedan terminadas ahí vemos los ejemplares de la acera y al lado de los anillos y las joyas terminadas bueno muy interesante este vídeo muy lindo para que muchas gracias muchas gracias por la invitación por dar el espacio para explicarle y mostrarle a la gente lo que es el paso a paso de la joya que vean el lado de atrás lo que es en el taller de cómo se va elaborando y bueno y vieron ahora cómo fue toda la oración y la terminación de la joya así que espero que les haya gustado y bueno que estén ahí atento al canal porque vamos a seguir subiendo cosas y contenido interesante gracias amigos por estar en otro lado le pido a todos que se suscriban si todavía no lo has hecho que comparta este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo gracias